Muchos conocemos a grandes rasgos acerca de la gran tragedia nuclear en Chernobyl. Esta tragedia tiene origen en la primera planta nuclear ubicada en Chernobyl, Ucrania, que en ese momento pertenecía a la Unión Soviética. Sucedió el 26 de abril del 86 y fue considerado el desastre nuclear más grande de la historia. Se dice que trabajadores estaban realizando prácticas inapropiadas en uno de los reactores de la planta, y debido al mal manejo de ésta explotó, arrasando con la vida de muchas personas. Debido a ello, todos los habitantes tuvieron que ser evacuados por la cantidad mortal de radiación que había en la zona. Pero ese no fue el caso de la familia Kozlov. Esta familia, como todas, fueron relocalizadas al día siguiente de la tragedia. Sin embargo, mientras que todos buscaban nuevos rumbos y dónde empezar una vida desde cero, los Kozlov decidieron por voluntad propia regresar a su hogar. La familia, conformada por cinco personas, mamá, papá e hijos, decidieron no abandonar sus recuerdos y su hogar. Se rehusaron a ser relocalizados. Sabían que las consecuencias de regresar a su morada eran fatales, pero aún así no les importó. Mencionaron que preferían morir en su hogar que huyendo hacia lo desconocido y deplorables condiciones. Tuvieron que regresar a pie a su casa y utilizaron máscaras de gas. Como era de esperarse, los integrantes de la familia fallecieron al cabo de unas horas. Y es que la radiación era tan alta que los hijos no mayores de 10 años perecieron al instante que ingresaron a la ciudad. Los padres devastados y desconsolados querían también fallecer con los hijos. Sus vidas ya no tenían sentido y, con mayor razón, ya no querían salir de Chernobyl. Algunas cámaras de seguridad han captado movimientos de personas que se cree que son los padres Kozlov. También ha habido testimonios y fotografías que comprueban la existencia de ellos. Sin embargo, en estas pruebas están irreconocibles. Se puede observar que han sufrido desformaciones a raíz de la radiación. Se puede apreciar que sus rostros ya no tienen rasgos ni expresiones, que más bien sería toda la superficie de piel. Y en donde se supone van los ojos y la boca, solamente tienen orificios profundos. Científicos afirman que fueron capaces de adaptarse al nuevo ambiente. No obstante, sufriendo algunas consecuencias como son las desformaciones de cuerpo y rostro. Cámaras de seguridad han corroborado que es posible que los seres vivos que quedaron en la zona tóxica se hayan adaptado con el tiempo, ya que hay imágenes que muestran animales con dos cabezas y tres patas. También hay turistas que testificaron a favor de esas pruebas. Hoy en día existen grupos rescatistas y voluntarios para la búsqueda de personas que hayan quedado desamparadas en la zona. Y hasta el momento no se les ha encontrado los Kozlo. Ya la radiación es más baja y es posible transitar por ahí sin riesgo mortal. No sabemos si es cierto o no que los Kozlo sigan con vida, pero su historia cada vez se hace más popular entre la gente. ¿Consideras que siguen con vida? ¿Te atreverías a buscarlos? Déjame saber en los comentarios. Y si te gustó el contenido, dale me gusta y suscríbete al canal.